Estamos acá en TN Central con Alfredo Casero. Callen un poco porque no se puede hablar. Díganlo usted. Ah, estaba en el aire. Sí. ¿Sí, Cas? Gracias. Gracias. Pues no estoy acostumbrado. Muchas gracias. Ya me desacostumbré de la tele. Díganme. ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Sí. Trabajando, preparando el teatro, haciendo cosas para estos shows, que son cinco shows. ¿Y con la cuestión política? Bueno, política no. Que sea más explícito porque es muy amplio. A ver, difundí un video estos días diciendo que había que resistir al nazismo. Perdón, ¿cómo? Que había que resistir al nazismo que venía. Sí, sí. A mí me parece en realidad que el... Mirá, ayer me pasó una cosa. ¿Vos qué dirías? Si yo soy un señor, yo estoy sentado en un barcito. Sí. Y viene el señor y me hace así. Perdóname. Sí, sí. Hay una respuesta. No, no, no. Está sentado ahí. No, no, es serio. Me dice, una bala hay que ponerte a vos. Una bala. Entonces, cuando veo eso... Y... Perdón, perdón. Y cuando hablo de nazismo y tanto... Eh, eh, eh. Nacismo es otra forma de socialismo, si ustedes quieren. Si quieren, hablamos de lo que es el comunismo. Porque hablan tan rápidamente, el Papa habla de comunismo y dice que los comunistas, los que piensan más cristianamente son los comunistas. Es lo que leemos todos en todo el mundo. No me pueden decir que esto no existe. Y no hablan de otro tipo de socialismo. No hablan de otro tipo de socialismo. No hablan de otro tipo de socialismo. Y no hablan de otro someplace. No hablan de otro tipo de socialismo. No hablan de otro lado del líder. Dice, no sé, se lo explico a Pamela David, porque habla de mí, yo también puedo decir a Pamela David, que creo que deja la actuación. Estamos en un momento de una incertidumbre increíble, nunca me había pasado en la vida, donde vos tenés un tipo que se presenta como presidente y nos tiró una puta idea. Nosotros no sabemos qué va a pasar. Habla de Alberto Fernández. Sí, hablo de Alberto Fernández que se presenta como presidente y nos tiró una puta idea. Yo no sé qué es lo que va a hacer. Segundo, marcar gente. Vos has tenido problemas, yo he tenido problemas, tengo problemas, la gente tiene problemas. Hay un movimiento específico en contra del que piensa diferente, que existió antes. Yo no tengo ese problema. Digamos, este veneno no me hace nada a mí y explico mi video porque todo hay que explicarlo. Pura y exclusivamente porque lo que veo, sigue sin gustarme. Entonces, si vos no pensás, si vos decís algo sobre una persona que no es uno, sos del otro. Entonces vos decís, mirá, a mí me parece, sos kirchnerista. Entonces yo soy de Macri. Entonces vos, yes, 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 yes. No, no, no. Vuelvo a decirlo. En la calle no puede haber violencia como la que hay. No puede haber gente pagada, que todos sabemos que está pagada, cortando una calle esperando que caiga un presidente. Porque eso, ¿qué nombre le hay que poner? A ver, Maduro, ¿qué es? ¿Un líder de izquierda? La izquierda y vos sos, si odiás a Maduro, sos nazi y de derecha. ¿Quién habla de esto? Hablamos de comunismo, el Papa va de comunismo. Yo no puedo hablar de esto porque estoy diciendo esto que está pasando a nosotros, las personas que estamos totalmente en contra. Y me refiero a que a mí no me hace nada este veneno porque vengo peleando de antes, del 2013. O sea, yo me vengo comiendo los mocos, perdóneme, arruinándome, no laburando más, consiguiendo laburos solamente en polca o en lo que fuere y yo no voy a estar llorando por eso porque es lo que me toca hacer como artista. Lamentablemente es así. Vos me decís de Fernández, de Augusto Fernández, Roberto Fernández, Fernández, Aníbal. Vos por lo menos Aníbal es mucho más, es un valor político. Vamos a decir la verdad, al lado de este es un valor político. Porque este pibe yo nunca lo vi como un genio político. Era un acompañante, ahora también es un acompañante. Y sabe perfectamente como candidato a presidente que lo que le molesta a muchísima gente es que tenga a Cristina de Kirchner como vicepresidenta. Un tipo que escucha a la gente la corre si él mandara. Él no manda nada. Entonces nos están montando, debilidad en eso. Como nos demostró debilidad este gobierno que no nos dice absolutamente nada. Son horas. Yo espero unas horas más. Si no viene nadie más... Pláyese sobre eso. Y nada, noto un silencio absoluto y una especie de frialdad para ver que pasa el tiempo. Y para mí las horas valen mucho. ¿Cuál? Recién monopla. Perdón, me pegó en una cosa que me da bronca. Tanto de un lado como del otro. No le cree a Alberto Fernández que con el discurso de la moderación... No es nada moderado. Están moderados ahora. Después viene otra vez de nuevo lo mismo de siempre. ¿Por qué iba a cambiar? ¿Por qué iba a cambiar? Si el tipo sabe que le molesta... A ver, si este tipo me trae ideas y las ideas son buenas, yo voy a apoyar toda la vida a una persona que tenga buena voluntad para con el país. Ahora lo único que están queriendo ver es cómo cagan al otro. Toda la vida a lo mismo. O sea, que puede llegar a pasar que enseguida que agarre el gobierno empiecen a pelearse entre ellos como pasó todavía el peronismo. Y ahí van a haber problemas porque ahí va a empezar la cosa jodida. ¿Vos pensás que cuando él dice no salgan a la calle y vemos un montón de gente en la calle, digo, ya es como un... No salgan a la calle porque me cagan, porque no salgan a la calle porque la gente no le gusta eso. Entonces, no salgan a la calle y ahí están en la calle. Sí, ahí le contestaron a él hoy. Ahí están en la calle. Entonces, si ya tenemos este problema, si tenemos a Chubut, que Chubut, yo la conozco a Chubut muy bien porque viví mucho tiempo en Puerto Madryn, absolutamente en Quilombo, cuando vemos lo que es Santa Cruz, ¿qué quieren, empezar de abajo para arriba? ¡Déjenle! Ahora, no puede ser que la gente me agarre a mí que soy simplemente un actor. Si quieren verme de esa manera, por otro lado soy un gordo bastante pintón, pero soy un actor. Vos también, y terminemos con esto. Sex símbolos. La conozco muy bien, conozco muy bien lo que pasa. ¿Cómo puede ser que una provincia con la guita que tiene, con la guita que tiene Santa Cruz, con todo? La gente se está muriendo de hambre. A ver, no es que se está muriendo de hambre. No vayas a decir muriendo de hambre porque en un gobierno peronista nadie se muere de hambre, pero en los otros sí. ¿Por qué? Porque han tomado el gobierno... Ustedes van a pagar habernos sacado cuatro años de esta belleza que estábamos haciendo. Entonces íbamos directamente a que Diosdado Calvello a este pibe le dé una campera, le va a dar una campera, que con el coso de Venezuela, y una gorrita de béisbol. Se la prometieron para fin de este año, ya la está esperando. Va una para él, a unos sindicalistas amigos, etcétera, etcétera. Alfredo. Sí, me putean por la calle y me hacen daño. Me hacen daño, me cagan en el auto, me hacen... todo lo demás. Y no me importa, no me importa. Y sigo pensando que son, en realidad, que es la misma... Y si yo te lo pongo en una mesa y te lo pongo a vos, y te explico quiénes eran, qué y cómo manejan y de la manera que manejan, esto está muy bien manejado y desde otro lado no de la Argentina. Alfredo, ahora el cuadro de situación del que vos hablás, y decís, bueno, la historia esta se repite, esta es la historia de lo que hace el peronismo, decías recién, ¿ves algún tipo de esperanza? ¿Hay algún tipo de esperanza en tu mirada sobre la Argentina? Sí, yo siempre tengo esperanza en los argentinos, porque en realidad esto todo el mundo sabe. Si vos tenés 50 mil millones de dólares... Mirá, yo tengo una... Paenza hizo una cuenta que me encantó. Sí. Dijo, vos llamás a otro, viene otro y conseguís cinco votos más. A los cinco votos más que consigan cinco votos más. Ahora yo te digo, si vos le das 500 pesos a uno y llamás a cinco de otro, y llamás a cinco de otro, está bien. Si yo te hago la cuenta en pesos, sale baratísimo un millón de personas. El tener de la abundancia. Un millón de personas es baratísimo. Entonces es muy probable, este sistema me asusta, a la gente le asusta Starmatic, porque fueron los que lo dieron de ganador a Venezuela, a Maduro. Contra todo el gobierno de Macri. También, pero me importa un pito. O sea, ya hoy por hoy, al día de hoy, cuando tenemos a gente en la calle, tiene que haber una contestación. Ya hubo una contestación. Leía por internet una cosa muy buena, que cada uno tiene que adoptar un piquetero. Vos adoptás un piquetero. Lo dijo el economista Roberto Kachanovsky. Claro, es perfecto. Adopte un piquetero. Vos adoptás un piquetero, lo mantenés al tipo, lo dejaste, sale más barato. ¿A quién adoptaría usted de piquetero? Delía está preso. No tengo muchos amigos piqueteros. Ahora, lo que estamos tomando, lo que cada vez nos acostumbramos más, es a lo que no vemos. Porque el miedo, más allá de lo que el periodismo constantemente trabajó y ahora trabaja y va a seguir trabajando con el caballo del ganador, mucho periodismo y muchos periodistas... Y no generalice. No, no, yo no generalizo nada. Apenas te coronarizo. Pero la verdad que negarlo también sería una estupidez, porque hemos visto abiertamente frenadas en el calzoncillo muy importantes. Y nosotros no somos, boludo. La gente lo ve y automáticamente empieza a escuchar. Y la gente juzga más allá de los jueces, porque no es estúpida. Porque es el puré que nos dan de comer. Y si no tienen nada que autoflagelarse, no lo permito. Pero ni siquiera decir, hemos cometido este error. Si no cometí el error, me metí con el ganador. Eso es una bajeza. Para mí. Para mí. Pero estaba hablando de otra cosa que me había preguntado. Sí, respecto de la esperanza, pero ¿sabés qué? Nos contás después del corte. Yo te preguntaba antes de irnos a la pausa si tenías algún tipo de esperanza. Habías comenzado a decir que vos creías en los argentinos. No, lo que creo es que la voluntad de la gente tiene que dejar bien clara, porque no vaya a ser que lo que queda del gobierno no tenga ganas de gobernar. Lo que yo estoy viendo es que no hay una respuesta directamente, que la gente no sabe a dónde ir, no sabe lo que va a pasar. Y una de las cosas que está pasando es que toda la gente, y no estoy hablando solamente de la gente común, la gente común de la calle, sino la gente que dejó su vida demostrando todas las barbaridades que se hicieron y que hoy por hoy están a merced de toda esta locura en donde te quieren correr a los tiros, que no sé qué van a hacer y que vamos a matar gente, que ya vas a pagar y que vas a volver. Vuelvo a decir, hay que verlo muy bien. Está todo muy moderado hasta las elecciones. Y creo que lo único que puede torcer esto es la movilización popular para demostrar en todos lados que nosotros no estamos de acuerdo. Ya no estamos de acuerdo en que el presidente salga a decir que lo derrotaron, ni estamos de acuerdo con esta gente que son irresponsables al decir, vos dejáme a mí el gobierno y yo después te digo, yo después te digo lo que hago. O sea, que digan y que den una plataforma de gobierno para que vos, para que yo, para que él pueda votar algo que sea votable. Ahora, si van a tirarse puteadas en un debate, a mí no me deja absolutamente nada y a la gente no me deja absolutamente nada. Y yo tengo todo el derecho, como tiene todo el derecho cualquiera, de hablar y decir lo que se le antoje porque me ampara la Constitución. Porque nadie le fue a pegar a Brancatelli, nadie echó a la gente que salió hablando pelotudeces muchas veces, y otras veces con razón. Hay que reconocer, todos tienen que reconocer los errores. Y esto es, si fuera tan fácil y si quisieran ganar por el 60%, saquen la vicepresidenta que está absolutamente enquistada en una forma de poder, que tiene todo el sistema de poder que fue comprado con gente, que está absolutamente metida en todos lados y todos lo sabemos, y si realmente el presidente puede disponer quién es el vicepresidente o no vaya a ser que el vicepresidente disponga quién es el presidente y que el presidente no se la vaya a creer que es por él al decirle Diosdado Cabello. O sea, tomemos en serio esta posibilidad, que esta calma chicha no después redunde en violencia. Y la violencia no va a ser contra los macristas, sino que la violencia va a ser entre ellos por tener el poder y me da la impresión que... Porque no hay tanta plata ahora tampoco. No, no. No hay una soja tan cara como la que... Siempre aparece plata, porque en cuanto no haya plata, vos podés romper con el Fondo Monetario Internacional si la plata te viene de otro lado. Y en este momento la plata viene de otro lado y todo el mundo sabe de dónde. Venezuela, Cuba, Putin. O sea, de algún lado tenés que sacar la plata. Cuando salí y putié, y yo te lo dije, cuando decía está llegando plata, está yendo plata de un país vecino, y lo dije, absolutamente populista, nosotros estamos otra vez viéndonos entre la democracia que nos costó la vida a mucha gente, que le costó la vida a mucha gente. Y el populismo que no dejó absolutamente nada más que muertos y gente atropellada por tanquetas. Tomá, tomá. De acá estoy. Saben dónde vivo, saben todo, cómo me muevo. Yo no tengo ni polarizados los vidrios. Sin embargo, Alfredo... Soy como lirita. El candidato más votado está diciendo que no es una dictadura venezuela. Bueno, pero ¿qué querés también? Que diga que es una dictadura venezuela. Le cortan el chorro y ¿qué pasa? No les importa entregar el país a cualquiera con tal de no ir a Encana. Y ya lo sabemos todo. Vos lo sabés, vos lo sabés. Si no lo sabés, mirá para otro lado. La gente lo sabe. La gente lo sabe. Volvemos a tener gente en la calle. Suerte que no está Esteche, que salía con los otros con el palo y tapado como si fueran entifadas. Están locos estos pibes. Están locos. Nosotros no podemos volver para atrás. No podemos volver para atrás porque vemos claramente lo que fue el mundo gracias al populismo. Y cuando hablás del nazismo, ese fue el primer gran populismo. Y el populismo pegado a ese desde el año 40 hasta ahora, que 100 años en el mundo no es absolutamente nada. O sea que las cosas se pueden repetir de un momento a otro. Viste, paremos un poco. Y si mi palabra no es autorizada, hay un montón de gente que piensa como yo, que es la gente que se detiene a decírmelo en la calle con miedo y con angustia. Y el gobierno a ver si pone un poquito los huevos en una palangana y habla qué es lo que va a hacer. Y si no estamos luchando al pedo, un montón de gente. Esa es la verdad. Eso es lo que yo siento. Ahora le digo a Pamela David, no voy a dejar totalmente la actuación. Posiblemente vaya a dejar de hacer shows de humor, Pamela. ¿Ok? Nada más. Yo le preguntaba... El sábado estoy. Por favor vengan porque ya son los últimos cinco. Hago cuatro en el Regina, los sábados, y hago uno, el último, en La Plata, porque les duele. En La Plata, en el Teatro La Nona, donde me van a sacar muerto. Me chupo un... Pero me importa nada porque es... No, no, porque a vos te dieron un sopa por La Plata. Sí. A mí también. Ahora, sabiendo que tanta gente desprecia lo que decís. No, alguna gente. Bueno, por el resultado de las PASO son muchos. No, el resultado de las PASO dice algo. Dice algo. Después lo que la gente escuche, yo voy a tratar de a uno por uno decirlo. Bien. Pero ojo, el resultado de las PASO no es la verdad. No, no, no. Pero es un dato. Es un dato, sí. Teniendo ese dato, ¿te dan ganas de hacer humor para esa gente? No, no tengo más ganas de hacer humor porque todo ha cambiado de una manera y no es por esto. Es ya lo que yo hago. Yo tengo que tener la entereza de decir, tengo que ir con mi música a otro lado. Tengo que tener esa entereza. Soy artista y tengo un montón de cosas que hacer. En un momento, toda la vida me cerraron la puerta de la televisión. Toda la vida me dijeron, no, vamos a hacer... Después, no. La televisión fue un medio, no fue un fin. El fin es otra cosa. O sea, estoy haciendo otras cosas. Canto, barroco, trabajo, estudio, hago un montón de cosas que dejé de hacer mucho tiempo porque estaba criando a mis hijos, que les ha ido bien. ¿Y te dirías, Alfredo, te vas? ¿A dónde? No sé, España, qué sé yo. La verdad, en este momento no tengo medios para irme. O sea, no tengo posibilidad. Soy argentino, no tengo nacionalidad europea, no tengo... Y este es mi país, yo tengo acá mis cosas y estoy acá. Y vos te levantás y se nota que te levantás. Pero, digo, ¿empezás en tus hijos también? ¿Qué sé yo? Creciendo, generando... Mis hijos tienen 34, 33 y 19 años. Son personas totalmente independientes de los 19, más o menos. Sí, sí. Pero ellos... No, pero te pueden angustiar igual. Sí, pero no es la principal angustia porque si algo salieron fueron luchadores por la vida de ellos. Yo ahora, yo ya luché por mi vida. Ahora estoy peleando por lo que creo, que es la República y la Constitución, que ahora parecerá que fuera un eslogan, pero no lo es. Ahora, yo lo que te preguntaba, Alfredo, es... Perdón la vehemencia, es que me vino. Ah, bueno, te vino. ¿Te gustaría que los candidatos... Perdón, perdón. ¿Te gustaría que los candidatos tengan más vehemencia? ¿Te gustaría que te... ¿Qué candidatos? Yo qué sé, pero alguno de estos... ¿Pero qué candidatos? No, que vos decís, te ponés que estás disfrazando la moderación. No sé, no sé qué esperamos. No sé qué esperamos. No sé qué esperamos porque la gente está muy angustiada. Pero yo lo vuelvo a no tutear. Le quería preguntar sobre eso. Dijo, ¿las PASO significan algo? Sí, las PASO... Alberto llegó al 50% de los votos. Sí. Alberto Cristina, ¿no? Sí. Y Silofa al 52. Sí. ¿Qué significa eso? Porque son muchos votos. Que la gente los querrá. Que la gente los querrá. Ahora, lo terrible es que te hagan querer entender que vos fuiste el apátrida y la porquería que les sacó a ellos cuatro años de hacer una cosa que era lo más grande del mundo. Viste, a mí eso no me parece. Yo vengo luchando desde el 2013 y yo contra lo que no me guste es así. Porque yo no voy a estar del lado del palo que pega. Ellos quieren estar del lado del palo que pega. Y yo voy a estar siempre del lado del palo que recibe. Pura y exclusivamente por sangre. ¿Viste? Eso se gana. O sea, si tenés ganas te vas a ver y te vas a decir... Le chupás un poquito a las medias a este, al otro y todo lo demás y te mantenés ahí. Esa gente me parece execrable. Execrable. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a ustedes. Gracias.